Vale chicos antes de comenzar quiero decirles que antes de ver este tutorial deberías ya saber extruir Debes tener ya tu personaje hecho ya que en este tutorial no te voy a enseñar como extruir Ni como hacer a tu personaje sino que lo que te voy a enseñar en este video es como hacer las expresiones faciales Si aun no sabes ni como se utiliza el cinema 4D yo te recomiendo que antes de ver cualquier tutorial De como hacer estas cosas ya sea renders o escenarios Yo te recomiendo que primero tengas conocimiento previo de como se utiliza el cinema 4D De lo contrario no vas a entender absolutamente nada Dejo en la descripcion algunos tutoriales que tengo de como extruir, de algunas poses, tambien expresiones faciales, como hacer renders Te dejo todo eso en la descripcion para que te los veas antes de este Porque si vienes a ver este video sin saber absolutamente nada obviamente no vas a entender nada Me vas a decir que me explico mal pero por mucho que yo me explique bien no vas a entender porque no sabes nada de cinema 4D Así que primero te recomiendo que aprendas a utilizar el programa y luego intentes aprender esto Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube Bienvenidos una vez mas a otro tutorial En esta ocasión vamos a ver las expresiones faciales Ya que en una encuesta que realice en la comunidad de mi canal Gano las expresiones faciales Esta es creo que la parte 3 Si creo que es la parte 3 de como hacer mis wallpapers o mi estilo de miniatura Ya se que este estilo no lo cree yo Eso lo he dicho siempre Pero cada cual lo hace a su manera Entonces yo les voy a enseñar como lo hago a mi manera Pues bien en este En esta parte lo que vamos a ver es como hago las expresiones faciales O las expresiones de la cara Básicamente como le hago las sonrisas Cuando esta enojado, cuando esta sorprendido Básicamente eso es lo que vamos a ver en este video Pues bien, sin más Esto ustedes deben adaptarlo a su rig Ya que no creo que todos tengan mi rig O el rig que yo uso Porque no lo cree yo Si no, aquí tienen el nombre Pepeurrig Ese es el rig que yo uso Si quieren aprender a instruirlo Pues es como cualquier otro rig Pues bien, hoy vamos a ver las expresiones faciales Como digo Así que vamos a empezar La sonrisa Vale, para empezar Yo lo primero que hago es quitar el pelo Porque me desenvuelvo más trabajando sin pelo que con pelo Así que yo lo dejo calvo al skin Y ahora lo que hago es pues trabajar en la expresión facial La sonrisa Esto es muy fácil y muy sencillo Con estos botones de aquí Yo lo que hago es subirla así Y ya se forma una sonrisa En el caso de que ustedes no tengan estos botones en su rig Pues simplemente es darle aquí Aquí Y lo suben Y listo Así hacen una sonrisa Vale, yo por lo general comienzo siempre por la boca Y lo que hago es abrirla toda Echarla un poco casi por el medio No hacia acá Porque queda como muy grande la boca La suelo poner un poco hacia el medio Más o menos ahí Y ahora como digo Pues subo estas cosas Para que se forme una sonrisa Esta sonrisa queda un poco falsa Así que lo que yo hago es seleccionar estas dos cosas Y subirlas un poco más Ahora bien Lo que yo suelo hacer es poner la boca Más para arriba Y un poco más hacia un lado Esto lo hago Creo que es con este de aquí Así es, miren Lo que suelo hacer es echar la boca Un poco para acá Y un poco para arriba Esto depende del lado en el que quiera hacer el render Si lo quiero hacer de este lado La muevo para este lado Si la quiero hacer del lado izquierdo de la skin Lo que hago es mover la boca para la izquierda Vale Según el lado que vaya a hacer yo La render Pongo la boca Vale, si no tienen este control Simplemente hacen lo siguiente Y es que con el shift Van seleccionando todos los controles Así Los controles de la boca Y pues mueven la boca Ustedes mismos Básicamente hacen esto La echan para arriba Y así la van moviendo En mi caso Yo si tengo el control de la boca Así que lo voy a poner para acá Como digo Lo suelo echar para arriba No que haga esto Porque queda horrible así Sino que lo que suelo hacer Es echarlo un poquillo para arriba Aquí abajo lo pueden ver Lo subo un Por lo general un 2 O incluso más Un poquillo más Un 2.4 Y lo que suelo hacer Es girarla Espérate Así Vale Así la giro La pueden echar un poco más para arriba Si es lo que quieren Así Y perfecto Ahora Ven que esta parte Queda como metida en el ojo Pues como la arreglamos Muy fácil Agarramos el control del ojo Lo subimos De tal manera que esto no se vea Y digamos que como que con esto Escondemos Este pequeño bug Y de esta forma De esta forma Lo que hacemos es que quede bien Y de este lado Pues subimos No tanto como de este otro Porque Esto ya es jugar O jugar con la lógica Y tener ciertos conocimientos Y es que Si esta boca suba hasta acá Si se fijan Son alturas diferentes Hasta más arriba Quiere decir que este ojo Va a estar menos cerrado Que este otro Entonces lo hacemos así Un poquito Tampoco tanto como El de este otro Pero si un poquito Ya hemos terminado con la boca Bueno yo también suelo echar esto Un poquito para acá Así Me gusta Ya hemos terminado con la boca Ahora lo que nos queda es ir Con los ojos Que es lo que ya Le termina de dar La expresión Vale Muy fácil Los ojos Cuando es En este caso estamos viendo La sonrisa Lo que vamos a hacer es Abrir un poco Los ojos Que si no estoy mal Es con este Si señor Con este Lo seleccionamos ambos Y lo abrimos Si no pues como digo Seleccionan los tres de aquí Los tres de acá Y lo abren por ustedes mismos Yo lo suelo abrir un poquito Tampoco al máximo Bueno ya depende de las sonrisas Si es una sonrisa demasiado expresiva Pues ahí si Abranlos todos Pero yo lo suelo abrir un poquillo Más o menos Así No todos Pero más o menos Vale Las cejas Cuando tu sonríes Las cejas Se te echan para arriba Esto lo pueden hacer Con su propia cara Las cejas se te alzan así Y yo lo que suelo hacer Es echar para acá Aquí le suelo poner un Menos cuatro Y de este lado Pues lo mismo Pero en positivo Un cuatro Ahora selecciono ambas Y las subo así Para que se curven No todos los rigs Traen la opción De curvear las cejas Si no las pueden curvear No pasa nada Déjenlas así Y ahora pues Le suelo dar un pequeño retoque Echalas un poco para acá Suelo bajar una Con respecto a la otra Y en fin Ahora haremos lo mismo Que hicimos acá abajo Pero aquí arriba Pero en este caso Si suelo abrir todos por igual Esto lo echamos así De manera exagerada O menos exagerada Depende de la sonrisa Como digo Si es una sonrisa así Demasiado efusiva Pues ahí sí recomiendo Que lo exageren En este caso Lo voy a hacer así Me parece que así Queda perfecto Y ya tendríamos Una sonrisa Lo último que hago Es que con el control De aquí arriba Esto no todos los rigs Lo traen Pero si el suyo Lo trae Perfecto Este control de aquí arriba Lo que hace es que la cara La vuelve así Y tiene un poco más De expresión de sonrisa ¿No? Al menos a mí me parece Que así Tiene más cara de sonrisa Vamos ahora Con la expresión furiosa ¿Cómo hacemos Para tener rabia? Esto ya depende Del nivel de rabia Que tenga tu skin Porque cuando tienes Mucha rabia Por lo general Aprietas los ojos Y abres la boca Pero cuando quieres Hacer una Digamos una sonrisa Malévola Que bueno Esto no lo dije Pero si quieren hacer Una sonrisa malévola Pues es lo mismo Vale Para una sonrisa malévola Es prácticamente lo mismo Lo único que cambia Es la posición de los ojos Y es que en lugar De ser Hacia arriba Y abrirlos tanto Lo que hacen es Cerrarlos un poco Y Los ponen De esta forma Los bajan así Los ponen aquí Y ven Que ahora Si que si Tenemos una sonrisa malévola Es así de fácil Y así de sencillo Ahora pasamos Con la parte De la rabia Pues esto es Un poco más De lo mismo Solo que en lugar De poner Dibujar una sonrisa Lo hacemos Lo contrario Una boca Para abajo Así Ahí lo tenemos Digamos triste Ok Ahí tenemos la boca triste Yo hago lo mismo Ponerla Hacia Un poco para arriba Y del lado Del que voy a hacer La render Vamos a ponerlo De esta manera Y ahora Lo que suelo hacer Es cerrarlo Un poquillo más La boca Si queremos hacer Como que la skin Está gritando Tenemos que hacer Esto Cuando tu gritas Tu boca Queda como En un Digamos que Como que se forma Un cuadrado No queda tan Como algo triste Mira por ejemplo Así Estaría gritando No parece que estuviera Gritando Porque Evidentemente Los ojos No acompañan la pose Parece más que Tuviese miedo Pero si ahora Pero si ahora Yo hago esto Y bajo los ojos Así Y por ejemplo Y lo que podemos hacer Es hacerlas Así Y así Curvarla Un poco Y mientras más La curven Más rápido es Más Furia es Por así decirlo Y ven que así Tenemos una cara Rabiosa Por así decirlo Y si bajamos Ahora el tamaño De los ojos Esto aquí no es Creo que es aquí Si bajamos El tamaño De los ojos Y por ejemplo Abrimos ahora Los ojos Tenemos una expresión Más de grito Podríamos abrir Un poco más La boca Así Seleccionamos Todos los controles Y abrimos Un poco más La boca El único problema Es que se van a ver Como las encías Estas que trae el riff Pero bueno Ya depende de ustedes Abren un poco más La boca Y así ven que parece Que estuviese gritando Como con mucha furia Bueno también pueden hacer esto Que es cerrar un ojo Más que el otro Ya saben que cuando En las caricaturas Te pones furioso Como que te da un tic En los ojos Y como que Entre cierras uno Y el otro no Entonces Hay que jugar un poco Con esto Aquí tenemos una expresión Así como de furia Si yo le subo las pupilas No parece tanto Como de furia Pero si se las bajo Ven que si parece Algo así como De que está gritando Con fuerza Incluso pueden subir Esto un poco más así Para que parezca Más un grito Ven Así Y esto obviamente Lo deben acompañar Con la pose Pero de las poses Hablaremos después Ahora vamos Con una pose Sad Ok El personaje triste Lo mismo La boca es siempre Lo mismo Un poco hacia el medio Bajamos En este caso Porque está triste Lo bajamos así Esto lo ponemos Para arriba Del lado en el que Querramos hacer Skin por así decirlo O el render O sea El lado que tengamos De perspectiva Esto lo bajamos así Un poquillo Porque como digo Está triste Lo vamos a cerrar O abrir un poquito más Vamos a quitarle Un poco De este giro Así Y ahora aquí Haremos lo siguiente Cerraremos un poco Los ojos Esto ya aquí Si pueden Poner los mismos O sea Subirlos de igual manera Por ejemplo Así Digo yo Y ahora los ojos Cuidado Las cejas Deben ir No abrir los ojos Porque de lo contrario No quedaría bien Las cejas Las bajan así Y si quieren Pueden bajarlas Aquí un poquillo más Y ya con esto Chicos Tenemos una Mirada O una expresión En la cara Sad Esto obviamente También lo pueden hacer Sin abrir la boca Algo tal que así Y también quedaría Una expresión Sad Y por último Yo les estoy enseñando Las expresiones Que yo suelo usar Las más comunes Y por último La que suelo utilizar También Es la de pensativa Vamos a hacer ahora Una expresión facial Pensativa Y por lo general Yo lo que suelo hacer Es La boca Ponerla Un poco Neutra Bueno ya depende De lo que queramos Porque si está pensando Y está feliz Lo podemos poner así Pero yo por lo general Lo suelo poner Con la boca Un poco más discreta Sin abrirlo tanto Obviamente Siguiendo los mismos Parámetros Algo así Ahora mismo Parece que está triste Pero ya verán Como con los ojos Esto cambia Vale el ojo este Lo vamos a abrir Y el otro Lo vamos a dejar Normal Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Este lo cerramos Un poquito así Y este lo cerramos Un poquito menos Ahora Esta ceja Va a ir Como cuando lo haces triste Y esta Como cuando lo haces feliz Me explico Cuando lo hicimos feliz La ceja La subimos La echamos para acá Y la pusimos así Y esto Lo echamos para acá Ok Este ojo Está feliz Y este Va a estar Triste Lo echamos un poco Para acá Lo echamos para acá Lo bajamos un poquillo Otro poquillo Para acá Y ahora mismo Está Como perdido Indeciso Pensativo Si lo quieren hacer También Más pensativo Por lo general Cuando tú piensas Pues miras para arriba Lo puedes hacer así Como mirando para arriba Está pensativo Esto lo puedes Obviamente acompañar Con la cara así Y así parece que está pensativo Obviamente le pondrías La mano aquí Como pensando Y así Si es pensativo Pero a la vez Como digamos Pensando algo malévolo Pues en lugar De ponerlo Como si estuviese Feliz Lo pones Como si estuviese Rabioso Este ojo Así Esto lo vamos a poner Tal como va Y este Lo mismo También lo ponemos Así un poco Rabioso Y esto Ya tocaría Ponerlo Como una sonrisa Así parece Que está pensando En algo Malévolo O si gustan Pueden cerrar Un poco más Este ojo Y esto Lo echan Para acá abajo Y bien Ya depende De ustedes También como más Les guste Así parece Que estuviera pensando Pero en algo Malévolo Por así decirlo Podríamos incluso Cerrarle los dientes Y así Quedaría incluso Mejor Creo yo Así Y así Ven Así queda como Más Que está pensando En algo malévolo Pues bien chicos Estas han sido Todas las expresiones Faciales Que por lo general Yo suelo usar Ya depende De con estos conocimientos Que acaban de adquirir Ustedes mismos Vayan haciendo Sus propias expresiones Si no saben Hacer una expresión Yo recomiendo Que se hagan Ustedes La mueca Con su cara Se miren al espejo Y vean La Digamos Lo que se forma En su cara Como actúa La ceja Como actúan Los ojos La boca Si quieren Se toman una foto Y la van intentando Copiar en el cinema 4D Yo muchas veces He hecho eso Incluso con las poses Hago yo las poses Me tomo una foto Y me pongo a copiar La pose Esto es muy fácil Y muy sencillo También Quiero que Le dejen a este video Más de 90 likes Para en el próximo Subir Cómo hacer Las poses Que fue lo otro Más votado Y bueno Esto obviamente Debe acompañarse Con una buena pose ¡Suscríbete al canal!